Bueno, y de nuevo les cuento que es atacada una casa cultural en Teusaquillo, administrada por firmantes del Acuerdo de Paz, y en donde se comercializan estos productos que son acordes a sus proyectos. Los delincuentes habrían entrado en la madrugada a la vivienda y se llevaron esa mercancía, evaluada en más de 10 millones de pesos. Ana María, buenas noches. ¿Usted tiene los detalles de lo que ocurrió allí? Un saludo a usted y a los televidentes. Jonathan, como usted lo indica, es el segundo ataque en menos de un mes y en la misma localidad cometido contra una casa de este estilo. Recuerde usted que hace apenas unos días estábamos hablando del intento de atentado contra la casa alterna y en esta ocasión, aunque no fue un atentado, sí hurtaron la casa cultural La Roja, donde tiene vitrina cerca de 25 proyectos productivos, productos de excombatientes de todas partes del país. Habían manufacturas desde el Amazonas hasta la costa, todos fabricados por excombatientes de las FARC que le han apostado a la firma de la paz y a desde la legalidad dedicarse a la elaboración de estos proyectos y de estos productos que distribuyen en la ciudad de Bogotá. Por el momento, la policía no nos ha confirmado el móvil exacto de este hecho. Y aunque, por supuesto, es un robo consumado, al tener esta casa y esta sede, una connotación política, al ser también un lugar frecuente de miembros del partido comunes, pues se teme que sea un tipo de retaliación por este aspecto, que tenga una connotación política este ataque y este hurto que fue hecho en la madrugada del día jueves. Y aquí en el informe les contamos los detalles. Desolación y tristeza, porque entonces si estamos nosotros trabajando por un acuerdo de paz, por... A Rocío Araque, administradora de la Casa Cultural La Roja, se le quiebra la voz al hablar del robo cometido en este inmueble del barrio Teusaquillo en la madrugada de este jueves. Este lugar es la sede donde se comercializan productos de proyectos productivos de excombatientes de las FARC de todo el país. Fuera de lo que se hurtaron los objetos es lo que significa en cada proyecto. Hay botas del Caquetá que se las llevaron completamente todas, se llevaron calzado de mujeres que la están fabricando en Arauca, de mujeres también excombatientes y sus familias, cafés que son 20, 30 hasta 40 familias beneficiadas en una sola propuesta de café. Los ladrones entraron por esta ventana, rompieron el vidrio y con cegueta franquearon los barrotes. El monto de los robados supera los 10 millones de pesos. Exigimos de la comunidad nacional e internacional se cumpla el acuerdo en cuanto que tiene que ver con la seguridad de los proyectos productivos. Es la segunda casa cultural dirigida por reincorporados de las FARC que es atacada en menos de un mes en Bogotá.